En el 20.090, iba un grupo musical que se reciba en López 202. Y era formado por cuatro agresores. Marcos era el guitarrista, Alex el batería, Axel el pianista y Shakireca la cantante. Y era apuntado en particular un de los conceptos más importantes de la Chica. Y como siempre, las mismas parolas daban paso a los nuestros protagonistas. Un, dos, tres, y... Va a llevar el momento, va a llevar la muralla. Va a comenzar la resistencia de las batallas. De Rapiconte, un rayo láser es va a traerle transportar a una habitación grandísima, fosca, atancada y sin ventanas. Al y llenan observándolas unas moñas con marido. No, no son muy chicos. O las moñas muy grandes. No te os preocupéis, son simples moñas. Estos van a ser los próximos héroes de la casa. Esta noche se tornaren en moñas. Los cuatro van a emprender a correr sin saber si no se meterían en un chandrío pillo. A la vez van a pararse pensando que ya llegaran solos. ¿Al sol? Caíste en una sala. Tienen que ferver la cosa hasta escapar. Tien razón. Tengo una idea. Tú estarás la primera en transformarse. No, abulladme, socorro. No podréis escapar. A prisa, fulgid, y antes de que no se enganchen. ¿Y Shakirita? Ya mirarán de ayudarla cuando sea el momento. Es Borges van de fulgid. Y Shakirita se va a quedar en más de las moñas. ¡Que en principio la transformación! Las moñas van con principio a cantar. Tengo una muñeca vestida de azul. Con su camiseta y su canesú. La saque a pase y se me enborgana. La tengo en la cama con mucha dolor. Y Shakirita se va a tornar una moña más. Es zagas se van tornado cot cot. Amagaus van estar testigos del cambio de la zagala. No, Shakirita se ha tornado moña. ¿Qué podrín fer? ¡Ya sé! Con que no hay monos contra las moñas. Pero podrín ferle mal a Shakirita. No, que la esquivaren. ¿Y con que las atacan? Pues con lo que tendrían en la cocha. Yo le hago un astral. Yo siempre porto las mías espadas. Aquí son los míos shurikens. Nunca se sabe cuándo es precisas. Cuando ya llegan prestos a atacar, se van a dar cuenta de que las moñas se abeban bien. ¡Han marchado! ¡Buenas calas! Pasaízo tras pasaízo, los zagales no atrobaban a de tú. Basta que se van a entrepuzar de morros con Shakirita. Hola, zagales. ¿Qué haces con esos trastes? No pensaré en atacar a las mías añedas. Shakirita, nosotros son es tuyos amigos, no ellas. Ya, de pistón. Venga, atacadme. Used usos cagarruciaos. ¡Yalba Xavier! ¡Ah! ¿Qué has feto, Axel? No he ido a escagarruciao. Allá no me dicen eso ni a estióseis. No tosen carrañe. Buena, biller, ¿cómo oyes, Shakirita? ¿Qué le has feto a nuestra amiga? No tened perdón. ¡Ape! Ahora sí que son empitadas. ¿Cómo saldrán de esta? Pues como siempre, ¿eh? ¿Qué haces con que es ferrabiar a las minas? Claro, sacaré el cravacín a las moñas. Una follona en la que ya llegan pro huespe. En un volado, abeban a escabecao a todas. ¡Henganao, henganao, e-oh, 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 e-oh! No cantes victoria tan luego. Shakirita no oye. Se la habrá levado por la mona. Preparéis que han marchado por astil. Van a salir escopiteados de zaga y de ellas. Pero no van a llegar mes que hay un pasadizo sin salida. ¡Qué raro! Esto no puede acabar así más. Igual ya hay una puerta secreta. Puede estar, pero cal sabe el código secreto. Tiene que meter cual día. ¿A home? No lo sé. Si yo como todas las peñisquevistas. Tienen que ir tocando cantales. A la vez no os dirá que tienen que hacer abrir la puerta. Estres van de ir tocando cantales hasta que... Este cantal ha abrilao. Y si yo el que tienen que intentar. Tiene que cantar una canción con el vuestro corazón. ¿Y qué canción cantan? La nuestra. Va a llegar el momento. Calle la muralla. Va a cometitear la nexusta de las batallas. ¡Cuidado con la moña! ¡Cosas, camisana! Y verás como no me decías ferrete. En ese momento, Shakireta comenzó a despertarse. ¡Zagals! ¿Tan sol? En una casa de moñas encantada. Aunque sea difícil de creer, tú has estado una de ellas. ¡Te han salvado! ¡Yo voy a tener la idea! ¡Marcos, no seas mentirola! ¡La van tenetos! Bueno, pues gracias a los tres. Shakireta va a dar un beso a los tres. Pero a Marcos va a estar el que más hoy le va a hacer. ¡Ay, verás! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.